Hola, ¿Cómo están amigos de STV de Puebla? El día de hoy les quiero hablar de Ana Gabriela Guevara, que tuvo una conferencia de prensa para dar los pormenores de cómo se encuentra la situación del deporte federado con esta contingencia del coronavirus que estamos viviendo y señaló algunos puntos interesantes, como por ejemplo, que hay 14 atletas mexicanos varados, justamente en diferentes partes del mundo, que tuvieron alguna competencia y que desafortunadamente por la cancelación de vuelos y también por el cierre de las fronteras en algunos lados, pues desafortunadamente están varados y pues están en espera de ver cómo los van a regresar a nuestro país y además son atletas que una vez que estén ya en suelo mexicano van a recibir todo el protocolo para que descarten cualquier contagio que hayan tenido. Quien sí está ya contagiada es justamente Mariana Arceo, quien es una atleta de pentatlón moderno, ya dio positivo a COVID-19 y ella estuvo compitiendo en días pasados en España, en Barcelona, y confirma Ana Guevara, quien es la directora general de la CONADE, que pues presenta justamente síntomas del COVID-19 y que está recuperándose justamente en su hogar y está bajo observación, así como también todo su equipo de trabajo multidisciplinario. También habrá que decir que en un punto negativo me parece con respecto a Ana Gabriela Guevara es que esta conferencia de prensa se llevó a cabo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento y es justamente uno de los lugares en donde lo van a parar toda la actividad del Senar, que de hecho, bueno, toda la actividad estaba parada, pero aquí con respecto a que justamente Arceo estaba entrenando justamente en el Senar y resulta que hacen la conferencia de prensa en el Senar, que es el lugar de alto rendimiento en Ciudad de México. Y pues es lamentable, ¿no?, porque también esta conferencia de prensa se llevó a cabo con reporteros. No sé, ya ahorita con toda la tecnología que hay, ¿por qué no hacer un mensaje y difundirlo a través de CONADE, que tiene un sistema de información bastante bueno, en donde bien pudieron dar toda la información mediante un video, mediante un audio, mediante un comunicado. No entiendo por qué hicieron ir a los reporteros, quienes, dicho sea de paso, pues se sometieron a pruebas de temperatura, depresión y también un cuestionario de los síntomas. Así es que no entiendo aquí realmente la situación, por qué lo hicieron de esa manera, siendo que es un lugar en donde Mariana Arceo, pues tuvo actividad y toda actividad de una persona con COVID-19, pues tiene que ser resguardada. Entonces, eso por uno de los puntos negativos. Otro de los puntos negativos es que en días pasados la CONADE, pues se echó la puntada de decir que no era una situación de emergencia el coronavirus. Tuvieron un gráfico en el que estaban diciendo que no hay necesidad de cancelar los eventos masivos, actividades laborales ni escolares. Tampoco hay que hacer compras de pánico. Sigue tus actividades normales, pero refuerza las medidas de prevención. Recuerda que la enfermedad causada por el coronavirus COVID-19 no es grave. Lamentable realmente este comunicado que tuvieron, que a los minutos evidentemente lo bajaron y que CONADE recibió muchas críticas. Críticas como también las que ha tenido Ana Gabriela Guevara con respecto a un supuesto desvío de 50 millones de pesos por parte de la CONADE. Se les perdieron 50 millones de pesos y evidentemente la cabeza es Ana Gabriela Guevara y tiene que responder por esa situación. Esto no está confirmado, se dice, es un secreto a voces, lo que está sucediendo aquí con Ana Gabriela Guevara. Y pues finalmente también mencionando que para los Juegos Olímpicos de Tokio, que todavía no se han cancelado, es uno de los pocos y no es que el único evento deportivo en el mundo que todavía sigue con su calendario vigente para mediados de este año, pues menciona que van a ver de qué manera van a trabajar justamente los deportistas mexicanos, cómo los van a tratar de tener en cuarentenas para que no tengan ningún desgaste, pero bueno, esa es harina de otro costal. Realmente los Juegos Olímpicos no se deberían de llevar a cabo porque los atletas simple y sencillamente en este momento no están entrenando, no van a llegar a tope y eso es lamentable. Hasta aquí la información, amigos de STV Puebla. Soy Omar Barona y nos vemos en una otra ocasión.